El hipódromo de Golden Gate Field para esta tarde, el hipódromo de Golden Gate Field, el Rainbow Six, que se va a jugar esta tarde en Golden Gate Field, hoy jueves 28 de febrero de este año 2019. Hay siete competencias esta tarde, Alfredo, en Golden Gate Field. Y ahí tienen el ticket de Alfredo por 48 dólares con 60 centavos. Así es. Este ticket tiene una base en la segunda carrera, el número 4, Revenue Virginius. Ese es nuestro base con el jinete William Antogiorgi para el Rainbow Six de Golden Gate. Vamos a ver las carreras, Caribe. Sí, vamos entonces con la primera del Peak Six, que es la segunda del programa, un claiming por 3,200 dólares en una milla, caballo de 4 y más años. ¿Qué te gusta aquí, Alfredo? Bueno, este ejemplar, Revenue Virginius, tiene velocidad, una carrera bastante discreta. Él viene corriendo en grupos superiores. Repite William Antogiorgi que en su última lo llegó segundo. Yo pienso que este hijo de Conrad tiene todo a su favor. Esta hija, disculpen el Conrad, y yo pienso que es la base para el Rainbow Six en esta carrera, Caribe. Bueno, ahí tienen, pues, la fija de Alfredo en esta segunda del programa. Vamos a la tercera, que es la segunda del Peak Six en 5 y medio Furlongs, un claiming por 4,000 dólares. Caballo de 4 y más años, ¿qué te gusta aquí? Tres ejemplares para mí. El número 4, Rose Passage, precisamente con Antogiorgi, un ejemplar que quedó de turno en su más reciente en este grupo. El número 5, Conejos, un ejemplar que también ha mostrado velocidad, tiene figuraciones en la distancia. Y vamos a cerrar con el número 6, el ejemplar Looks Good on a Tux, un ejemplar que tiene un buen remate y pudiera llevarse la victoria en el tramo final. Sí, la cuarta es la tercera del Peak Six en Golden Gate, safe for long la distancia, un claiming por 12,500 dólares para lleguas perdedoras de 3 años, ¿qué te gusta aquí? Una carrera complicada, la debutante de Lyrical Violent, la de Bill McLean con Franklin Ceballos, un ejemplar de Violent, un buen pedigree para este grupo y en esta distancia, la número 4, Numea, un ejemplar que está de turno en este grupo luego de dos placés, definitivamente el ejemplar de Papá Clem va a estar siguiendo la carrera. Y una sorpresa, la número 6, Erling Morn, que con Antogiorgi va a rematar el tramo final. Sí, la quinta es la cuarta del Peak Six en una milla y un dieciséisavo, 1700 metros, lleguas de 4 y más años, ¿qué te gusta aquí? Tres para asegurar, el número 1, Blushing Bug, la de José Bautista con el jinete Martínez, viene de ganar en este grupo, pudiera repetir esa actuación, aunque esta carrera es algo más exigente, el número 4, Hals Body, un ejemplar que tiene un poderoso remate, está también favorecido por el recorrido en esta competencia y el número 4, Smiling Ang, la hija de Trev Shot, viene corriendo de manera excelente, de repetir cualquiera de sus dos últimas actuaciones va a estar uno o dos en esta contienda. Vamos a la sexta carrera que es la quinta del Peak Six en Golden Gate, una milla a la distancia, un claiming por 4 mil dólares para caballo de cuatro y más años, ¿cómo ves esta carrera, Alfredo? Pareja, Special Season, la británica que entrena Víctor Trujillo, hijo de López de La Vega, un ejemplar que viene llegando bastante cerca en su más reciente, lo bajan de nivel, muchísima oportunidad para este ejemplar, igual cual tres Lucky Views, posee velocidad, si le dejan marcar el paso se les puede ir de punta a punta y vamos a cerrar con el número 7, Ronton, que tiene un buen remate y pudiera ser la sorpresa de la carrera. Sí, vamos a la última, la séptima de Golden Gate Field, que es la sexta del Peak Six de esta tarde, en 1,100 metros, 5 y medio furlong, claiming por 4 mil dólares para caballo y cuatro y más años, ¿cómo ves esta carrera? Me agrada el número 4, Rips in the House, este es un ejemplar muy rápido, va a marcar los parciales de la carrera y se les puede ir de punta a punta, pudiera ser una fija para los que lo agraden, yo voy a buscarle la caída con el 5 on fire, que lo va a perseguir desde temprano, viene a ganar en buena lead en un grupo similar a este y pudiera, repito, sorprender al favorito y Chatterman, el número 7, que también viene de obtener una victoria en un grupo similar, vamos a buscar la caída, 4, 5 y 7 para mí. Ahí tiene el ticket Alfredo por 48 dólares con 60, en la segunda el 4 como fija, como línea para Golden Gate Field esta tarde, así que amigos, gracias por habernos acompañado y nosotros seguimos con YPICA TV, hoy los cuatro hipódromos, el multitrack, por aquí por la señal de YPICA TV.